El Picar es el que tranca, la para de ahora, la para de siempre. La bala no aparece, pero la salgo a buscar. Tú eres un chucky, tú eres un malo, tú eres un chucky, tú eres un malo, tú eres un chucky, tú eres un malo. Le mandaste una pistola y te buscaste siete más. Esto es un sistema coer todos los días de madrugar. La suerte es que tengo eso y la puedo descargar. Tengo un 357 que la salgo a buscar. La bala no aparece, pero la salgo a buscar. El Picar es el que tranca, pero la salgo a buscar, la bala no aparece, pero la salgo a buscar, la bala no aparece, pero la salgo a buscar.